hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando tu xiaomi no agarra wifi en mi caso yo tengo un xiaomi red minuto 9 así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo pero esto funciona para todo tipo de xiaomi bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración luego de ir a configuración vamos a la opción que dice wifi de allí este vamos a darle donde dice asistente wifi luego nos va a aparecer esta opción que dice seleccionar las mejores redes automáticamente quizás ustedes lo van a tener activado entonces ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar allí y desactivar esa opción ok desactivar la que dice seleccionar las mejores redes automáticamente entonces luego de ello verán que el problema se les va a solucionar si no les funciona de esta manera yo les recomiendo reiniciar su teléfono celular muchas veces este tipo de errores cuando están así lo solucionamos solamente reiniciando el teléfono celular si tampoco te funciona esa segunda manera yo te invito a hacer lo siguiente vamos a configuración luego vamos a conexión y compartir que está debajo de la opción que dice bluetooth bueno le damos allí luego nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a ir hasta abajo y le vamos a dar donde dice restablecer wifi redes móviles bluetooth nos van a salir otras opciones la cual vamos a seleccionar por supuesto la que dice wifi al seleccionar esa opción que dice wifi le vamos a dar donde dice restablecer configuración allí nos va a pedir la contraseña de nuestro teléfono celular la colocamos y luego nos va a aparecer una opción que dice cancelar y aceptar y por supuesto le vamos a dar en aceptar luego a hacer eso lo invito también a reiniciar el teléfono celular y verán que el problema se les va a solucionar bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió yo estoy casi seguro que si te va a servir alguna de estas tres soluciones si quieres aumentar la velocidad de internet o computador o tu teléfono celular te invito a ir al primer comentario a la descripción del vídeo para que veas esos vídeos que son buenísimos así que me despido de ustedes hasta luego